te voy a ver te voy a ver yo digo y 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 vamos a ver el tiempo que hay que decir a la gente le dice a la noche a la noche a la gente a la gente la gente la gente la gente la gente la gente ... ... ... ... ... ... ... ... ... un hombre de las que se desgracia y hay que se desgracia que se desgracia de los que se desgracia en los lugares de la vida y luego se desgracia de las que se desgracia pero aunque ayer antes de que hay gente que se desgracia pero después de que el hombre de la vida una persona no está en la vida un niño también no se quedó aquí. Ahora voy a hablar de todos ustedes. Vamos a ver que hay algunas cosas aquí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad, es esto? ¿Verdad. 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 no me voy a decir que más de este vídeo que hay más que más de este video que más de este video ¿y deje deje deje? ¡Vamos, vamos! ¿Panico boticil? ¿Qué vas a hacer? ¿Panico boticil? ¿Quién es que alguien le pido? ¿Qué va? El olas. y 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